Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy propongo romper una maldición con la caja Hydra ¿Por qué digo esto? Porque habré abierto más de mil cajas y no me han tocado los guantes ¿Recordáis la caja anterior, la de Globes, que tuve que abrir también muchísimas cajas? Me tocaron dos guantes y encima repetidos, o sea, eran exactamente los mismos en el mismo estado Y como sabéis, los guantes recién fabricados valen muchísimo dinero Así que os propongo una cosa, voy a abrir cajas hasta que me toquen unos guantes Desde aquí no me muevo hasta que me toquen unos guantes Porque desde que abro cajas, creo que en todos me han tocado cuchillos, en todas las cajas Exceptuando en esta caja Hydra, así que chavales, vamos a romper la maldición Y si veo que este vídeo tiene muchísimos likes, porque va a ser como una recopilación Si veo que es muy apoyado, volveré a hacer este vídeo con otra caja o la que vaya saliendo Recuerdo también que la Major es en dos semanas, así que ya se me ocurrirá algo Así que vamos a abrir cajas, espero que os guste el vídeo y vamos a por esos guantes ¡Let's go! Como sé que este vídeo va a ser largo, fijaros Literalmente me acabo de traer la cena Lo estáis viendo ahora, 300 ítems Tranquilamente vamos a abrir las cajas Y a ver cuánto tarda en salir un cuchillo Quiero que en los comentarios hagáis una apuesta O sea, literalmente, en 150 cajas ¿Creéis que va a tocar unos guantes? ¿Tocará más de uno? ¿Quién sabe? De momento vamos a abrir la primera Mira, la primera la voy a poner así de risas Venga, va, dame un... ¿Te imaginas que sale unos guantes en la primera? Oye, ni tan mal para ser la primera Eso sí, le ha pisado un elefante Porque fijaros cómo está, ni se ve casi el dibujo Pero bueno, oye, una rosa en la primera caja Toma ya, toma ya por fin Lunar Wave Que estén en recién fabricado, por favor ¿Cómo se ven? Joder Puta piso todo Demasiado pronto, demasiado pronto No me lo esperaba para nada Se ven genial Se ven muy bien, por favor Minuto de silencio Nooo Bueno No da a saber cuánto cuestan en el mercado, chicos y chicas Los últimos, vale, 250, 300 euros, chavales ¿Cuántas cajas han pasado? 6, 12 13 cajas Y unos guantes Joder, casi me atragando Pues tenemos los primeros guantes, chicos y chicas Así que ahora vamos a ver cuántos más nos van a tocar Bueno, es que había dicho antes No voy a parar hasta que toquen unos guantes Ya, voy a terminar el vídeo abriendo todas las cajas Joder Me atragando Pues nada, estoy comiendo pizza Ay Pues estas han sido las primeras 30 cajas, chavales Mirad, nada tiempo a comerme un trozo de pizza Me la estoy tomando con mucha tranquilidad Y bueno, azul es muchísima como estáis viendo Pero de momento los guantes Una cosa que no he dicho de los guantes He tenido suerte Como sabéis, de minimal web va del 7 al 15% Y justo son un 13,7% O sea, he tenido suerte de que me saliera minimal Ya me diréis si os gusta lo que os parecen Pero bueno, vamos a abrir las 30 siguientes Cuidado con la USP Porque si salen recién fabricado, que es que no Fiel test Fijaros lo que vale la USP Fiel test La USP Fiel test vale 3,58 euros Vale casi más que un arma rosa Así que mucho cuidado con esta caja Porque como digo, si se trata de una USP Star Trek El Factory New renta muchísimo Mucho más que una morada E incluso a veces que una rosa Exceptuando la M4 Creo que por el resto más o menos le supera de precio Pero, 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 po, 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 po transferente este, que son unos 3 euros y medio. Lo que voy a hacer es abrir 3 cajas con el método de Start. Te dadle aquí e inventario. Fijaros, una Start Track. ¡Uh! Minimal Wear. Vamos a ver cuánto vale Minimal Wear. Como digo, mucha gente se puede hacer contratos, vender ese arma, pero fijaros, Minimal Wear son 6,60 euros. Así que mirad, ni tan mal de momento. Venga, voy a hacerlo dos veces más, a ver qué sale. ¡Ojo! Una morada. A lo mejor el truco es hacer eso, ¿eh? Nunca me ha salido un cuchillo así, ¿eh? O sea, ni un cuchillo, ni unos guantes, ni nada. Venga. Último intento... Bueno, me va a tocar las azules bonitas, al menos. No me toca nada, no me toca nada, no me toca nada, me cago en David. Pues ya como veis, chavales, estoy viendo las cajas ahí, ya se acerca el abismo. Vamos a ver lo que nos toca. Nos ha salido al principio unos guantes. Que nos salieran al final sería muy bonito, en plan toques uno para vosotros, otro para mí. Si sale uno guante, lo sorteo, a tomar por cul... chavales, caja 137, ¿tenéis fe? Yo tengo fe. Aquí va a salir de los guantes, ya veréis. Por la polla, madre. ¡No! ¡Lol! ¡Lol! Si sale uno guante, lo sorteo, a tomar por cul... ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma ya, chavales! ¡Han salido! ¡Han salido los guantes, tío! ¡Han salido los sorteos! ¡Wow! Y estos van a ser para vosotros. Os lo he dicho, los guantes que saldrían, después de los míos, evidentemente, iban a ser para vosotros. ¿Cuál ha sido el número de la suerte? Adiós. 6, 8, 10... O sea, ha sido la 140. La 13 y la 140. ¡Ya nos han salido los guantes, tío! ¡Wow! 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 Vamos a por los últimos 10 cajas. ¡Vamos! 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 ¡Dos guantes en una apertura! ¡Genial! ¡Chavales! Última caja, la que estáis viendo en pantalla. ¡Vamos a ver lo que me toca una USP! Pues... Vamos a ver lo que me ha tocado. ¡Uf! Menos mal que me han tocado estos guantes. De hecho, voy a ver cuánto valen para más o menos 100 euros. ¿Vale? Pues con los dos guantes ya he rentabilizado toda la apertura de cajas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con todo lo que me ha tocado... Fijaros, es increíble que solo me haya tocado la primera rosa y ya está. No me ha tocado ninguna rosa más o roja. Increíble. Voy a hacer contratos, ¿vale? Voy a hacer contratos y os enseñaré el inventario final. Me acabo de terminar de hacer los contratos y esto es lo que... Lo que ha quedado el inventario, ¿no? Como veis, tenemos varias USP Star Traffic desde Minimal Wear que no está nada mal. Luego aquí tengo, como digo, las azules que he dejado porque o no podía hacer más contratos o son caras y no renta a hacerlos. Y esto es lo que me ha salido. Al final, pues, tengo tres rosas contando con esta cuatro rosas y el resto, pues, poco que destacar no exceptuando los guantes. Y me voy a expedir con estos guantes. Como sabéis, los otros, los forres son para vosotros, para toda la gente que vaya a la descripción, ¿vale? Ahí tenéis, como siempre, el sorteo. Espero que os haya gustado y si queréis otro vídeo de este estilo, reventad el botón de like y decidme en los comentarios. Así que mil gracias a todos por ver el vídeo un día más y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!